El ojo es un órgano sensible a la luz que permite que los seres vivos podamos percibir el tamaño, forma, color, textura y distancia a la que se encuentran los objetos que nos rodean, debido a que estos pequeños pero complejos órganos están conectados al cerebro. Su cuidado requiere de una atención especial ya que por su alta sensibilidad se pueden desarrollar diferentes enfermedades que podrían agravarse si no se atienden adecuadamente. En el Museo de la Luz existe un espacio que cuenta con las herramientas adecuadas para realizar diferentes pruebas oftalmológicas. Desde hace algunos años el gabinete del optometrista ofrece servicios de atención a la salud visual, como la aplicación de exámenes completos y totalmente especializados, esto con el apoyo de la carrera de optometría de la FECIS TACALA, garantizando servicios de calidad que no tienen mayor costo, pues estos están incluidos en el boleto de acceso al museo. Lo fundamental es hacerles una primera revisión de en qué situación está su salud visual y después orientarlos si encontran algún problema, alguna patología, lo que hacen es hablarles sobre ese asunto y orientarlos qué son los pasos que tienen que seguir para que esto se resuelva o se detenga. Muchas personas no saben que tienen una afección ocular, ya que muchas veces no hay señales ni síntomas de advertencia, tal es el caso del queratocono. Por ello, el museo dedicó toda una semana a la atención y diagnóstico de este trastorno de la vista. El queratocono es una malformación de la córnea que por el cual se deforma gradualmente o progresivamente y esto afecta a la entrada de luz. Necesitamos un equipo especializado, como es el que tenemos aquí mismo, y ya con eso nosotros evaluamos y diagnosticamos si tenemos o no la enfermedad. Ya una persona solo lo puede detectar ya cuando es un queratocono crónico, o sea que ya tiene mucho tiempo de estar ahí y por lo tanto uno ya solo percibe el uso de sombras o es una graduación muy muy alta. El queratocono también se relaciona con alergias oculares y frotación excesiva de los ojos. Aunque generalmente toma años para pasar de la etapa temprana a la avanzada, en algunas personas el queratocono puede empeorar rápidamente, dando como resultado una visión más distorsionada y borrosa. Todas estas problemas de la vista, si se detectan en un momento temprano, son muy fáciles de controlar o eliminar. Si ya el problema crece, pues la cosa se pone difícil y puedes llegar hasta a perder la vista. Para mantener una buena salud visual, es necesario realizar un examen oftalmológico por lo menos una vez al año, para detectar no solo los problemas de graduación que derivan de una visión defectuosa, sino también algunos problemas patológicos que pueden provocar consecuencias más graves para la visión. Para TV UNAM, Viridiana Mondragón.